Recibimos en canal abierto a Julio Santuccio, que es el papá del nieto recuperado 133, según el registro que llevan las abuelas de Plaza de Mayo. Bienvenido, Julio. Gracias. Bueno, si tuviéramos entrevistado hace algunos meses, un par de meses, diríamos que fuiste un dirigente importante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, escritor, también fundador y presidente del instituto que lleva adelante el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos. Hoy la presentación es mucho más corta, pero también tiene una potencia importante. ¿Cómo te sentís con todo esto? Bueno, perdón. Es una gran victoria contra la dictadura, recuperar un hijo. Ellos lo tenían como un objetivo, quitarnos los hijos, reeducarlos, entre comillas. Curarlos. Sí, claro, curarlos. Y bueno, entonces es una derrota de la dictadura. Así que, por otro lado, te imaginas que tanto para mí como para mis hijos, para toda la familia, es un regalo. Yo recupero una parte mía y una parte de Cristina, que la teníamos perdida. Entonces, es un regalo de la vida. No puedo estar más feliz. Ahora me interesa meterme en todo lo que es la valoración política histórica de esta situación y de las búsquedas en general, pero ya que arrancamos por lo personal, preguntarte qué sentiste o qué pensaste ese 13 de julio de 1976, cuando fue el secuestro de Cristina, tu compañera, la mamá de Daniel, lo mencionamos, Daniel Santuccio, se llama ahora porque ya corrigió su DNI. ¿Qué sentiste ese día? Naturalmente yo, para mí fue un golpe muy grande. Llevábamos muchos años de clandestinidad, nunca nos había pasado nada. Habíamos dejado todo organizado con Cristina, una casa nueva que no conocía a nadie. En fin, yo estaba como tranquilo de que no iba a pasar nada con mi familia. Pero bueno, eso fue un golpe tremendo. O sea, ella tuvo que dejar la casa por cuestiones, bueno, que no vienen al caso, pero tuvo que ir a pedir que la pusiera a ir a la casa de mi hermana, que naturalmente ella se sentía más cómoda viviendo con mi hermana, se conocían mucho, se querían mucho. Pero bueno, eso fue fatal porque esa fue la casa a la que los militares llegaron, los servicios secretos llegaron. Entonces, por un lado, la sorpresa, pensé que eso no iba a ocurrir. Y por otro lado, la reacción fue la de siempre que teníamos con todos los compañeros del partido. Salir y hacer las denuncias a la prensa, convocar una conferencia de prensa, etcétera, etcétera. Yo estaba en Roma y entonces tenía más repercusión que si hubiera estado en Buenos Aires. Buenos Aires no hubiera podido hacer una conferencia de prensa. Claro. Pero además fue una semana terrible porque cuatro días después lo matan a mi hermano, a Mario Roberto. Y bueno, también en esa semana, exactamente creo que el mismo día, 19 o el 20, lo matan a Carlos ahí en Automotores Orlete. O sea, tres hermanos y mi compañera que de alguna manera mueren o desaparecen en una semana. De todas maneras, hay que decir que los golpes fueron tremendos, pero el reconocimiento de lo que fueron esos compañeros, esos hermanos, esa bifamilia, pero bueno, abarquemos a la mayor parte de los compañeros, es el orgullo de haber pertenecido a una generación que tuvo esa nobleza, que tuvo esa generosidad. Como dice Osvaldo Bayer, o decía, la ética siempre triunfa en la historia. Entonces personajes como ellos van a quedar en la historia y van a ser reconocidos. En cambio los asesinos y, digamos, apropiadores de niños, esos van a ser condenados por la historia. Entonces, bueno, ya naturalmente uno está acostumbrado a dar las pequeñas batallas que se pueden dar. Como decías en la introducción, yo me puse a trabajar con el Festival de Cine de Derechos Humanos, estamos trabajando con la juventud, con las escuelas. Queremos aportar a eso, a que no sea esta oleada de derecha que avanza con la crisis del capitalismo, con el aumento de la diferencia entre ricos y pobres, la concentración de la riqueza. En fin, digamos que muchas conquistas de la humanidad han retrocedido. Pero bueno, no hay que bajar los brazos, hay que seguir luchando. Y de alguna manera el reencuentro con Daniel es un granito de arena en ese camino. Es una derrota de la dictadura, es una victoria. El principal artífice de esto es Daniel, porque él, en condiciones muy difíciles, prácticamente sin ningún horizonte, sin ningún elemento, cuando empezó a darse cuenta que él no pertenecía a esa familia, que no tenía nada que ver, digamos, con esa forma de ser, porque el apropiador, además de criminal, era un lumpen, era un mentiroso, falso, lo trataba mal. Entonces, dice, yo no se sentía miembro de esa familia. Y entonces empezó a buscar datos, se buscó información, que lo fueron convenciendo de que no tenía nada que ver con eso, que él tenía otra identidad. Y le costó muchísimo, muchos años y mucho esfuerzo. Porque además, bueno, él había crecido ahí, y de alguna manera también le tenía respeto. Obvio. Entonces fue una lucha que tuvo que recurrir a terapia para poder salir adelante. O sea que bueno, entonces el principal artífice de este reencuentro es Daniel. Y bueno, naturalmente, el esfuerzo, la generosidad, el sacrificio de Cristina, que en esas condiciones de concentración, bueno, indescriptible, ella tuvo la fuerza y voluntad y la generosidad de dar a luz, de llegar a tener ese hijo. Así que bueno, esas son las cosas que tenemos que rescatar. Como digo, es una victoria. Y además, para nosotros, para la familia, es un regalo. Pero para todos los compañeros que están buscando, los hermanos, los abuelos, que están buscando a una persona secuestrada, a un niño que ha sido robado por la dictadura, es también una esperanza. Un empujón, sí, seguro. ¿No? Ah, bueno, todavía puede aparecer. Seguro. Ya que lo mencionaste, el policía de la Bolivarense, Estanislao González, que falleció hace poco, ¿cómo les impactó esto? ¿Se sintieron una especie de que se cerró un ciclo, un círculo o no? ¿Cómo cayó esta noticia? Sí. Falleció pocas semanas después de que se conociera la restitución de la identidad de Daniel. Sí, más bien en el cierre de un ciclo. O sea, Daniel le había preguntado 200 veces que le dijera la verdad. Y nunca, nunca le quiso decir la verdad. Al final, después se daba vuelta y se iba. O sea, entonces no teníamos mucha esperanza de que diera algún dato, algún testimonio. Y de todas maneras, nos hubiera gustado que se hiciera un proceso, que se siguiera adelante hasta las últimas consecuencias. Pero bueno, digamos que también Daniel lo tomó así, como dice, bueno... Ya está. Ya está. Sí, hace algunos meses estuvo con nosotros Miguel, tu otro hijo, le contamos a la gente que está mirando, que tal vez no lo conozca, integrante de la Comisión Directiva de Abuelas de Plaza de Mayo, hablando de las búsquedas en general y hablando también del caso puntual. Todavía no se conocía, por supuesto, la restitución. Y él decía, bueno, cada búsqueda es un empujón, cada encuentro, cada reencuentro es un empujón con esto que decías vos. Pero a la vez van pasando los días, van pasando los años y uno sabe que cada vez queda menos por compartir, cada vez es más difícil inclusive. Bueno, ¿a vos en qué momento te agarro el reencuentro? Porque imagino que durante 46 años habrás pasado por altos, por bajos, por momentos de más energía y de menos. ¿Cómo te llegó? ¿En qué momento de tu vida te encontró el reencuentro? Mirá, mi suegra Nélida. La buena Nélida, una de las fundadoras de abuelas. La buena Nélida, que bueno, que digamos, era integrante de la Comisión Directiva de Abuelas y cuando ella falleció lo reemplaza a Miguel, que dedicó su vida a buscar a su hija y a buscar a su nieto. En una entrevista que está grabada, ella dice, bueno, yo casi ya no tengo más esperanza. Habían pasado 30 años, pero seguimos buscando. Entonces, nosotros siempre seguimos buscando. En fin, todas las pistas que se presentaron las seguimos, te digo, pocos meses, un mes antes de que apareciera Daniel, yo todavía recibí un dato y traté de averiguar si podía haber sido, porque me dijeron, bueno, por la fecha, por el lugar, por donde estaba la partida de nacimiento, podía ser, entonces yo también traté de investigar. O sea que seguíamos buscando, a pesar de que, bueno, como sufrimos todos, ¿no? Las personas que estamos, que hemos pasado por esta desgracia de la desaparición de un ser querido, estamos muy golpeados, pero la mayoría seguimos buscando, seguimos haciendo lo posible. Permitime contar una infidencia, estaba la posibilidad de que viniera también Daniel a acompañarte, pero él lo contó inclusive en una nota muy interesante de Luciana Bertoia en el diario Página 12, que estaba haciendo también el trámite para el cambio del apellido de sus hijas. Él ya se llama Daniel Santuccio, ahora sus hijas llevarán ese apellido. Te pregunto por él, ya que todavía no tenemos la posibilidad de charlar con él. ¿Cómo está atravesando todo este proceso? Vos decías, es algo que él buscó, ¿cómo lo está llevando adelante? Y cómo lo están acompañando, ¿no? También, porque la contención será importante. Sí, sí, a mí me sorprende cómo, para él es un cambio enorme. Radical. Radical, total, ¿no? Es otra vida. Además, encontrarse con este movimiento. Ayer, el sábado, estuvimos ahí en el Encuentro Federal de Derechos Humanos, y él habló en la Comisión de Identidad, y ya lo hace naturalmente. Estuvo en el Pozo de Banfield también, ¿no? Estuvo en el Pozo de Banfield. ¿Dónde nació? Sí, sí. Bueno, y aparte de esa entrevista que hizo Página 12, ahí en la Comisión de Identidad habló de sus hijas padres, particularmente de una, la más chiquita, porque ellas lo acompañaron siempre. Él, cuando empezó a tener dudas, lo compartió con sus hijas. Y ellas siempre lo alentaron, bueno, papá, tenés que seguir buscando, a lo mejor podemos encontrar nuestra verdadera familia. Y, por supuesto, lo festejaron como él, ¿no? Entonces, la más chiquita, que tiene nueve años, Milagros, le pidió que fuera al curso, porque ella le iba a comunicar a sus compañeros que había encontrado una nueva familia. Y entonces, él contó eso el sábado, que ella les habló a sus compañeros y les dijo, bueno, mi papá encontró su veredera identidad y entonces pertenecemos a otra familia, no es la que, en la cual nos habían mentido que formábamos parte. Y entonces, yo ahora me llamo Milagros Santucho. Entonces, la profesora, que estaba ahí, ¿no? Le pregunta a los chicos, bueno, ¿entendieron bien? ¿Entendieron lo que pasó? ¿Qué es lo que entendieron? Y todos a coro, se llama Milagros Santucho. Claro. Así que, bueno, te das cuenta, que él casi lloraba cuando contaba eso. Seguro. ¿Me entendés? Y, bueno, por supuesto, está pasando por muchas emociones, como todos nosotros. Te saco un poco de esto que es lo más emocionante, lo más lindo de toda la historia y quiero preguntarte, estamos en el medio de una campaña electoral presidencial y algunas luchas que dimos y que dio, sobre todo el movimiento de derechos humanos, durante muchos años, parecen estar abiertas de vuelta, con la teoría de los dos nemonios, con el apologismo de la dictadura, con la reivindicación incluso de los crímenes del terrorismo de Estado por parte de una de las fórmulas. ¿Qué sentís, por ejemplo, cuando, o qué sentís o qué valoración política haces cuando escuchás al candidato de la Libertad de Avanza, Javier Milei, que fue el más votado en las primarias, decir, por ejemplo, o poner en cuestión la cifra de los detenidos desaparecidos? Bueno, ya creo que hay muchos análisis sobre el porqué del éxito de mi ley. Lógicamente, estamos en una situación muy grave desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, y, bueno, con fórmulas simples y realizables, logró convertirse en la persona que podría solucionar los problemas del país. por supuesto que son viejas fórmulas, o sea, no inventó nada, ¿no? Nada más que estamos en esa situación en que no se logra renovar, digamos, un proyecto de país, y entonces se ha ido perdiendo consenso en los valores básicos. La sociedad argentina ha crecido, se ha hecho conocida en el mundo por la lucha de los derechos humanos. Bueno, no todos sabemos, es el único país o casi que juzgó a su dictadura, que pudo hacer un proceso absolutamente respetuoso de la legalidad, de las leyes, hacer un proceso a los genocidas, y, bueno, y la sociedad argentina se movilizó. Está bien, sufrimos el trauma de la dictadura. La sociedad estaba paralizada, yo me acuerdo, en 96 es la primera vez que la gente sale a la calle a decir nunca más, cuando se cumplen los 20 aniversarios. Lógicamente, la sociedad argentina estaba traumatizada, pero a partir de ahí se sacó ese trauma. Y entonces salimos a la calle y los 24 de marzo son una manifestación que nos admira a todo el mundo. Entonces, por eso yo pienso que tampoco, esto es para mí, esto es, digamos, un episodio que no va a cambiar la historia. Ojalá que no gane las elecciones, pero igual no va a permanecer, no va a durar. Esto se va a revertir, yo creo, por la lucha de la gente, por la conciencia que tiene la sociedad argentina. Bueno, vinculado a esto, Julio, tenés una vida casi completa en la militancia, ¿no? De distintos tipos. en el activismo político y por los derechos humanos y has tenido un triunfo y una alegría, como vos lo decías al principio, muy muy grande en estas últimas semanas con la restitución, con el reencuentro con Daniel. ¿Cómo sigue la lucha? ¿Qué otras cosas te motivan? Preguntarte a vos personalmente, pero para saber también a las otras familias, ¿no? Después de tantos años, bueno, el objetivo se alcanzó y qué es lo que te inspira a seguir. Digo, yo, estamos trabajando con el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos desde 1997, son 25 años. Este año, ¿no? De casualidad, porque, no sé, alguien nos inspiró, hicimos una miniserie de ocho episodios de seis minutos, porque ya hicimos varias miniseries así, cortas, porque pensamos que es lo que llega más a la juventud, ¿no? No a las películas largas, sino películas, mensajes breves, y concisos y fuertes, ¿no? Entonces, esa miniserie la vamos a estrenar, la vamos a llevar a Santiago del Estero a fin de mes y, bueno, ya nos han pedido en festivales internacionales, la llevaremos a la televisión en algún momento. Bueno, eso para decir que vamos a seguir trabajando por la búsqueda de los nietos que han sido apropiados, ¿no? Pero así como eso, todas las luchas. Nosotros también estamos con el cine ambiental, porque eso forma parte de los derechos humanos, ¿no? Otro, el cambio climático, ¿te das cuenta? O sea, negar que existe el cambio climático, que la humanidad va a desaparecer si seguimos así, bueno, es de ignorante, pero, de todas maneras, hay que trabajar con la sociedad, nosotros queremos trabajar con los jóvenes, entonces, con esta información, con esta, a través del audiovisual, que es un lenguaje más apropiado para los jóvenes, y bueno, y vamos a seguir, métanos de las fuerzas. Dirige Florencia, el festival de cine. Viene Florencia, ella lo dirige y va a estar siempre. Bueno, por último, Julio, antes de despedirte, ahora sí, un mensaje para las familias que todavía están en la búsqueda. Yo creo que hay que seguir buscando fundamentalmente a través de los jóvenes que puedan tener indicios de que no, la persona, la identidad que se les atribuye no les corresponde. Yo creo que ese es el principal objetivo en este momento, porque los otros métodos se han, ya se han utilizado, se han agotado, de buscar la partida de nacimiento firmada por Vergés o de ciertos municipios, los registros civiles, etcétera. Entonces, hacer una campaña, que ya, abuela lo está haciendo, pero intensificar esa campaña por todos los medios y fundamentalmente los medios audiovisuales para llegar a los jóvenes en el sentido ese, de que si tienen dudas sobre esa entidad, que hagan el esfuerzo de buscar, porque eso no es solo un beneficio para ellos, sino para para su familia y para el resto de la sociedad. Y después, en general, si nos vienen tiempos difíciles, lo que hay que hacer es luchar para reorganizar nuestra perspectiva política, nuestras formas de organización. Los jóvenes trabajan mucho horizontalmente, entonces, hay que dejar esa estructura jerárquica que solamente el capo decide, no, tenemos que modernizar, actualizar la forma de trabajar políticamente y encontrar una nueva esperanza en la política y en toda la, y fundamentalmente en las luchas por los derechos humanos, sociales y ambientales. Bueno, vamos a acompañar esta entrevista con los datos para contactarse con abuelas, con la Comisión Nacional por el Derecho de la Identidad, como siempre que hablamos de estos temas y bueno, volvemos a agradecerte por estos minutos y otra vez la felicitación también. Muchísimas gracias.